Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de 60 Minutos que hoy arranca en Austria. Un equipo de Aragón Televisión ha estado en Mauthausen. Allí se levantó un centro de exterminio y producción nazi en el que murieron más de 600 aragoneses. Yo tengo el gusto de honorar a todos los republicanos españoles. Unos mil fueron recluidos en campos de concentración nazis. Uno de los supervivientes, un deportado aragonés, ha vuelto al austríaco de Mauthausen 62 años después de su liberación y lo ha hecho acompañado de una docena de alumnos aragoneses. Serán los encargados de trasladar a sus compañeros lo que han conocido en primera persona para que nunca se olvide. No es lo mismo verlo por la tele que te lo explica una persona conocida que ha estado allí. Hasta que no lo ves no te lo puedes imaginar. Los campos de concentración nazis en Austria, Alemania o Polonia son el testimonio del sufrimiento de millones de personas que pasaron por ellos. Coincidiendo con los actos del aniversario de la liberación de Mauthausen en Austria, un grupo de escolares aragoneses compartió con supervivientes del campo las experiencias vividas. Aragón Televisión viajó con ellos hasta el lugar donde más de 600 aragoneses fueron asesinados o murieron extenuados. Los antiguos deportados fueron los guías de un viaje que ha marcado para siempre a alumnos de Huesca, Alcañiz y Maella. Yo lo descubrí quizás dos días o tres días más tarde de la liberación, que todos bajamos aquí y vimos todo esto. Que veíamos la gente, porque estábamos del frente de las seis, veíamos a la gente entrar y no sabíamos. ¿Os imaginabais pero no sabíais con seguridad? Era muerto porque las llaves del elevator y todo. Eso no te he indicado, claro. Historia viva en sus ojos y en su boca, José Alcubierre, descendiente de Tardienta, es uno de los supervivientes del campo de concentración nazi de Mauthausen, en Austria. Testigo del crimen y la tragedia de los campos, su voz, que se emociona en el recuerdo, ha ayudado a un grupo de escolares aragoneses a entender un pasado terrible con la mente puesta en el futuro. Si estamos hablando de 10.000, podríamos decir que aproximadamente un 10%, algo más de 1.000, eran de origen aragonés. De estos 1.000 deportados, unos 700 aproximadamente, vinieron a parar aquí al campo de concentración de Mauthausen. Y aproximadamente estaríamos hablando sobre unos 5.000, perdón, sobre unos 500, 550 republicanos aragoneses que murieron aquí, entre Mauthausen y Busen. El campo de concentración de Mauthausen fue uno más de los creados por los nazis alemanes como centro de exterminio y producción. Las piedras de los muros fueron construidas por los republicanos españoles, llevados allí desde el año 40, y declarados apátridas por la dictadura de Francisco Franco. Escolares de Huesca, Alcañiz y Maella han sido testigos detrás de esta puerta del horror de Mauthausen. Su misión, aprender del pasado y transmitir lo vivido. La Asociación Amical de Mauthausen hace posible la recuperación de la memoria de miles de españoles y aragoneses que sufrieron y murieron bajo el yugo nazi. Para preservar y transmitir la memoria, las nuevas generaciones tienen que dar testimonio y pasar el testigo. Las imágenes y los testimonios directos golpean la retina e imprimen un nuevo significado a lo que se lee o se oye. Se han encontrado con muchos compañeros muy implicados, se han encontrado con bastante gente que ha trabajado para poder hacer este viaje posible, y luego todo el ambiente que supone lo que están viendo aquí. Entonces creo que están bastante impresionados. Sabíamos dónde veníamos, habíamos leído mucho y habíamos reflexionado y un poco, ¿no? Porque todo el mundo nos decía, pero ¿sabéis dónde vais? Y yo creo que sí. Y estos días están respondiendo a eso. Están respondiendo como, yo que sé, pues con las emociones que un poco todos sentimos, y al mismo tiempo con esa responsabilidad que tienen de saberse que son las transmisoras, de llevar esta experiencia primero a su clase, a sus compañeros. Matausen era el campo central de un complejo enorme, compuesto por varias instalaciones. 62 años después, el recorrido por los lugares de miseria y muerte emociona. En Ebensee, deportados de todos los países, trabajaron y murieron para construir un complejo subterráneo. Hoy, el lugar donde estuvieron los barracones lo ocupa una urbanización de lujo, pero un memorial recuerda a los caídos. Supervivientes, en medio de una tormenta de destrucción y sufrimiento, los antiguos deportados se aferran a la vida. Jamás en la vida hubiera pensado que nos hubiéramos encontrado así. Claro, pues estamos aquí. Ya. Son recuerdos, ¿eh? El que está muy bien es el Púa. Pero bien París, también el Púa. Nosotros somos los mejores del comando Pochaca. ¿Tienes cuántos? 81, 82. 82 y 85. Claro. Tres años más, ¿eh? Claro. La tragedia de hombres, tratados como animales, se esconde entre bosques y paisajes hermosos. En este túnel de Ebensee, cavado a pico, pala y muerte, los nazis trataron de ocultar una fábrica a los bombardeos aliados. Cuando ya la guerra llegaba a su fin, intentaron sepultar dentro del túnel a los prisioneros que todavía vivían. Los deportados se negaron a entrar en el túnel y así consiguieron salvarse de una nueva matanza. Ebensee no es el único lugar donde el lujo ha intentado hacer borrar los rastros de un pasado terrible. Gusen era el matadero de Mauthausen. Pero las puertas de lo que fue el campo de concentración adornan ahora un chalet. El invierno de 1941 fue el peor para los deportados aragoneses en Gusen. Aquí murió el padre de José Alcubierre, procedente de Tardienta, en Huesca. Yo tengo el gusto de honorar a todos los republicanos españoles. A mi padre, el patrón aquí, María. A la república española y a todos los españoles. Viva. Aquí murió también el padre de Yiver Villar, descendiente de Huesca del Común, en Teruel. Mi padre entró en Mauthausen el 25 de enero del año 41. Estuvo cinco meses en Mauthausen y luego lo trasladaron aquí. Seguramente ya no tenía fuerzas para ir a trabajar a la cantera tan famosa. Lo trajeron aquí y aquí aún aguantó medio año, pobre hombre. Y bueno, y aquí pues aquí murió o lo dejaron morir o lo mataron. Nunca se sabrá. En el campo de Gusen, dependiente de Mauthausen, murieron cerca de 500 aragoneses. Unos 4.000 españoles. Aquí eran traídos los deportados cuando ya no podían trabajar en el campo central, para matarlos o dejarlos morir. En su homenaje, esta vela los recuerda y arde frente al horno crematorio donde fueron incinerados. Las imágenes escalofriantes rescatadas del archivo de las SS por un grupo de deportados españoles, suponen el contacto más duro con el pasado. Pero la verdadera prueba es enfrentarse a la historia cara a cara. Juan Camacho, David Moyano y José Alcubierre sobrevivieron a Mauthausen. Ahora transmiten sus sensaciones. Sus ojos son los ojos del pasado. Mauthausen es imponente. Sus muros encierran una terrible historia de dolor, humillación y muerte. Recorrer sus patios con los protagonistas es un lujo. Y en el horizonte la frase que acuñaron los que consiguieron salir vivos de esta fábrica de cadáveres. Nunca más. Aquí a Carlitos le traía un negro español que sus padres eran de Fernando Pó, pero él nació en Barcelona. Y aquí le ponían los cubos de agua y haciéndolo lavarse para ver si venía blanco. No es lo mismo verlo por la tele que te lo explica una persona conocida que ha estado allí. Hasta que no lo ves no te lo puedes imaginar. Los prisioneros trabajaban de sol a sol. La cantera de Mauthausen servía piedra a los proyectos nazis. Pero trabajar aquí era casi garantía de muerte. Yo me acuerdo cuando vine me hicieron trabajar acá arriba, por estos lados. Y un día vino el nazi y le hizo caras, meterle al judío una piedra pesada y andaba haciendo zigzag. Y acá había una laguna, una laguna de agua acá. Entonces cayó ahí, le metió el pie y se ahogó y lo mató. Todos los días para regresar tiene que llevar una piedra acá en el hombre. Yo no sé si podré hacerlo ahora. Los 186 escalones de la escalera de la muerte guardan su secreto en un ambiente paradisíaco. Cada uno de ellos está manchado con la sangre de un prisionero del campo. Este es el llamado muro de los paracaidistas. Desde lo alto fueron arrojados centenares de prisioneros. Otros se lanzaron al vacío porque no podían aguantar el duro trabajo de esta cantera. En ella trabajaron muchos republicanos españoles que recuerdan con horror lo que vivieron aquí. Te cuentan todo lo que han pasado, todo lo que han sufrido y acaba siendo algo que han tenido que pasarlo muy mal para estar aquí. Pero han conseguido sobrevivir y eso es porque han sido fuertes. También cuestión de suerte pero tienen que ser fuertes y luchar por ello. Sí, al final también ves que aunque hayan pasado todo esto están contentos porque ellos han sobrevivido y todo el montón de gente que ha llegado por aquí. Y cuando nos dijeron lo del viaje nos comprometimos a que después tendríamos que difundirlo y por ahí. Y claro, está bien, porque se entere todo el mundo. Los nazis gestionaban el campo como una granja. Cada traje de rayas, un número al que exprimir y explotar hasta que no podía más. La cámara de gas o el horno crematorio dan testimonio de la frialdad de un exterminio calculado. Pues se trataban todo el campo y nos trajeron a todos aquí desnudos. Estuvimos dos días y una noche, creo, no me acuerdo bien. Pero aquí murieron ya muchos. Porque hacía frío y nos cerrábamos unos con los otros. Y cuando subimos otra vez al campo, en el campo había un olor de la desinfección y ahí también murieron muchísimos. ¿Sabes? Y así pasó aquello. El otro día, el día de hoy. Cada año, desde la liberación en 1945, los deportados supervivientes recuerdan los emocionantes momentos de la libertad. El águila nazi fue derribada de la puerta del campo y una fuerte corriente de vida insufló nuevos ánimos a los que consiguieron salir del infierno. Ojos vidriosos por el tiempo y el recuerdo. Cada año saludan a la vida recordando a la muerte que dejaron atrás. Hasta el año 2005, los deportados españoles no tuvieron el apoyo explícito del gobierno. Perdedores de dos guerras, despojados de su nacionalidad, deportados hacia el exterminio, muchos nunca pudieron regresar a España. Al llegar a casa, el viaje tiene que continuar. El material que están recogiendo, las experiencias que están grabando y que ellos están sintiendo, de alguna manera tienen que transmitirlo. No es igual que lo hagamos los mayores, los historiadores, los libros, ni las películas y documentales. Yo creo que a sus compañeros, el día que les pasen su reportaje, el día que les comenten lo que han visto, lo recibirán y espero que lo asimilen de una manera diferente a que se los contara el profesor de historia. Viejos luchadores de todas las nacionalidades que todavía se conjuran para que el terror no regrese. Italianos, polacos, judíos, aragoneses... Vidas rescatadas de las garras de la muerte con un objetivo todavía. Que el mundo no olvide un pasado terrible. Ver, conocer los escenarios de la historia ayuda a comprender y a asimilar mejor. Lo saben bien los miles de estudiantes universitarios que desde el programa Erasmus...